Y preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé De la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad, y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único mujer que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así Y de mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y somos Green Tag Music y Puri Kaos Y preguntas por mí De casualidad, si salió a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único mujer que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí No tiene compasión, no preguntes por mí Lo que tiene compasión, no overthrow para ti Gracias por mí Gracias por ver el video.